hola qué tal cómo están todas y todos un cordial saludo de su amigo y servidor jose guadalupe ruiz de aquí de cuchillos artesanales ruiz y bueno como muchos de ustedes ya saben la temporada de este año ya empezó y pues simple y sencillamente ya tenemos aquí a sus órdenes nuevamente en nuestros huilloteros aquí están para todos los que les gusta la casa de palomas pues aquí están nuestros huilloteros hechos 100% a mano con baquetilla y baqueta de primera calidad son para 10 piezas si desean de más unidades pues con todo gusto de 12 14 18 con todo gusto se los hacemos tenemos en color café color miel y en color negro también para todos los que hacen algún huillotero pues simple y sencillamente contáctenos háganoslo saber y con todo gusto estamos a sus órdenes se los hacemos llegar a donde ustedes nos digan por ahí les voy a compartir una fotografía que me hizo llegar un buen amigo y cliente que el año pasado nos pidieron unos personalizados con unas iniciales caladas sobre esta parte en el huillotero igual se las podemos poner ustedes así lo desean claro llevo un costo adicional pero sin problema lo podemos hacer y pues ya saben para los que nos gustan dar en el campo pues también se necesita pues una buena cachucha aquí tenemos aquí está la gama de colores que les ofrecemos es en color camo café naranja azul están a sus órdenes una excelente calidad muy buen precio chéquenlas allí están en la página web y también otra cosa que se utiliza mucho ahorita pues es una correa o porta fusil para los rifles las escopetas también están aquí a sus órdenes si lo desean personalizado con sus iniciales o su nombre estampado en esta parte sin problema alguno se los podemos ofrecer también se nos dicen y nosotros con todo gusto lo hacemos si quieren que lleve incluso piel exótica o cuestiones de ese estilo también lo podemos hacer con todo gusto contáctenos háganos lo saber y pues con todo gusto se los ofrecemos y pues otra cosa indispensable pues es un buen cinturón para el monte para el campo están nuestros cinturones para bushcrafting van así tal cual como los ven que los tenemos con nevilla de doble poste o un solo poste eso ya es al gusto de ustedes va con un holster para un ferrocero que el ferrocero va con un mango de hasta de ciervo y lleva dos medias argollas una reforzada como pueden ver la otra sencilla y una bandola hecho en baqueta de primera calidad totalmente sellado y bueno simple y sencillamente la temporada empezará a salir a al campo a la casa pues ya está aquí y aquí estábamos a la orden y obvio por supuesto con nuestros cuchillos pueden empezar a hacer sus pedidos todas las personas que deseen para esta temporada de casa pues con todo gusto pueden empezar a solicitar sus pedidos de cuchillo para cacería cuchillos cuereadores cuchillos para casa y campo y pues estamos en sus órdenes cuídense mucho que estén bien y muchas gracias por todo su apoyo y y y y y y y y